Yo tengo video ahora, ¿tú puedes decir que vamos a ver todo? Se puede ver las iguanas, los flamingos, parte de aves, mucharetas, la garza, garza en ceniza, garza en tricolor. Esos pajaritos. Se puede ver también los manglares. ¿Y cuánto tiempo todo eso? Bueno, ese tour depende del visitante. El tour es dos horas y media y haces nada menos, depende del visitante. Ok, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los próximos videos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.